Llegó la hora de comer, vendrán la sopa o el pastel Cada uno un plato, cuchara en mano, para la hora de comer Llegó la hora de comer, vendrán la sopa o el pastel Marbella Cocina, hoy abre sus puertas, una inauguración con los socios, amigos Y el señor presidente, el señor Juanma, nos va a dirigir unas palabras Y nosotros lo vamos a felicitar porque han hecho un duro trabajo De cuando lo vimos que la cardeneta le entregó la llave Que estaba el local diáfano a como la han puesto Bueno, pues enhorabuena, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor presidente? Pues muy bien, muchas gracias Pues aquí ya con la realidad, ¿no? Que siempre ha sido un poco nuestro sueño tener algo propio Un local donde reunirnos Y bueno, y al fin, pues bueno, ya lo hemos conseguido, ¿no? Y ya por lo menos vamos a hacer la primera comida aquí, ¿no? La verdad que esto tiene mucho mérito, Juanma Porque cuando uno cuenta con mucho dinero Pues no hay ningún problema Porque se lía uno, ahí ha gastado, pues venga y tal Pero cuando no hay, ¿cómo se consigue? Pues haber puesto el local como lo habéis puesto, Juanma Que esto que es un milagro, ¿no? Sí, la verdad que sí La verdad que ha sido con el esfuerzo de todo Tanto económico como trabajo Porque la verdad que ha habido varios socios Que han estado un poco liberados Porque están jubilados Y han tenido un poco más de tiempo libre Y la verdad que han hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Y la verdad que luego ha habido socios también Que a nivel económico han hecho un esfuerzo importante Así que la verdad encantado por eso Pero bueno, ha sido a base de esfuerzo en total, ¿no? De los socios Tal como está, ¿es cómo va a quedar? ¿O todavía quedan cositas por hacer que la iréis haciendo poco a poco? ¿O es así como va a quedar ya? No, el hotel, perdón El local, lo que realmente falta es una cocina Que vamos a montar, una cocina central Con unas mesas de trabajo Porque la idea es hacer actividades formativas, ¿no? Tanto a nivel de cursos para diferentes colectivos Como para los mismos socios nuestros Tener un poco de reciclaje Y tener, pues bueno, ponencias Presentaciones de productos Proveedores que vienen a presentar su mercancía Así que un poco eso es lo que falta Una cocina central Donde vamos a un poco a hacer actividades Pero que sí, además aprende mucho de las catas de vino De la gastronomía Hay tanto, ¿verdad? Donde echar mano y que aprendamos todo, ¿no? O sea que eso va a ser muy bonito Y vuestro proyecto, fantástico El sitio, inmejorable Bueno, la verdad que me imagino que estaréis contentos, ¿no, Juanma? Sí, sí, yo, hombre, muy orgulloso, la verdad Porque, ya digo, yo quizás he sido el que menos ha hecho Porque, bueno, trabajo un poco fuera de aquí Y estoy en los momentos puntuales Pero, bueno, es importante que se haya creado el ambiente Para que todo el mundo colabore, ¿no? ¿Por qué estáis? He oído yo decir No a vosotros, sino fuera Que tenéis muchos socios Que habéis comenzado muy fuerte Que todo el mundo quiere pertenecer ahora a Marbella Cocina Y que contáis ahora con un montón de socios Y otros que están en espera, ¿no? Sí, la verdad que la respuesta es... La respuesta ha sido bastante buena, ¿no? Porque en un principio estábamos con un... Se había deteriorado un poco la relación Por el hecho de no tener un sitio donde reunirnos, ¿no? Entonces, ahora la verdad que esto ha potenciado Y se está aumentando los socios muy rápidamente, ¿no? Yo espero que esto continúe y que, bueno, que seamos muchos, ¿no? Esta es la primera cena con motivo de la inauguración Sí, bueno, esto es una cena un poco informal Para los más allegados Toda la gente, hombre, que ha participado Y los socios un poco más allegados Y seguiremos haciendo varias comidas más Y en marzo es cuando vamos a hacer la gran inauguración, ¿no? Que ya estará todo terminado Y ya tenemos un poco de rodaje hecho, ¿no? Felicidades, enhorabuena Sabéis que contáis con nuestra colaboración En lo que podamos En lo que los medios podamos ayudar Ahí estaríamos para dar información A todo el mundo Así que, de verdad, enhorabuena Ese es el primer paso Habrá muchos otros Y nosotros, pues, estaremos aquí para cubrir Sí, la verdad que estaremos en contacto continuamente Porque vamos a necesitar de vosotros para las actividades Para promocionar esas actividades Así que nos veremos mucho A ti Hablamos ahora con el señor Ortega José es un gran chef de cocina Es también uno de los miembros honoríficos de Marbella Cocina Desde hace muchos años Y, bueno, también hay que darle a todo el equipo La enhorabuena Porque, bueno, la transformación que han hecho con el local Realmente es casi milagrosa ¿Qué tal? Buenas noches Ha sido milagrosa porque ha dado un tiempo récord La verdad Ha sido casi un mes, un mes y medio Lo que hemos hecho todo aquí Y hoy lo tenemos como No una inauguración Sino como una toma de contacto Con todos los compañeros Y, por lo que estoy viendo A todo el mundo le ha gustado Como ha quedado el local Hay que ver, José, la voz tan bonita, tan linda que hacéis Fernando, perdona Porque es que resulta De que estáis en todas las cosas Que se os llama En todas las cosas, sobre todo, benéficas Habéis estado en Cáritas El homenaje a Tony Daly En todo lo que se llama Ahí estáis vosotros ¿Cómo se consigue estar en todos los sitios? ¿Tenéis esas ganas de trabajar, de luchar? ¿Cuál es la forma del secreto? Yo creo que con honestidad Y con ganas de bien hacer las cosas Y como tú bien dices Estamos en todos esos sitios Donde nos llaman Por eso precisamente Por la honestidad Por el trabajo Porque conocemos a gente Porque confían en nosotros Y lo hacemos de todo corazón La verdad Este local recién inaugurado esta noche Con esta cena de amigos y socios Va a tener un concepto fundamental Que es también el de enseñar Bueno, pues a los jóvenes Dar casa Cuéntanos un poquito el enfoque Que le va a decir Bueno, yo creo que ya Juan con anterioridad Habrá hablado sobre eso Nosotros queremos hacer unos cursos Que van a estar Para amas de casa Para personas Tanto mujeres como hombres Que quieran aprender cocina O que quieran iniciar su actividad Como cocinero Pues darle unas nociones Incluso más adelante Pensamos en dar cursos de cocina Para profesionales O sea que esos cursos Irán orientativos Se dará la información Y sería de formación A través de la Junta Andalucía Ayuntamientos Ya veremos la forma Oficial exactamente Para que tenga una repercusión buena Y que los chicos que se vayan de aquí Que se vayan aprendiendo No se irán con una alta Como para salir de jefe de cocina Pero sí como para entrar En cualquier cocina Exactamente Esa es una iniciativa Que ha ampliado A otras cosas que tenga Pues cuanto más cosas hoy día Para presentar un currículo Pues mucho mejor Exactamente, así es Pues muchas gracias Fernando Ortega Ha sido un placer Hablar con usted una vez más Y de verdad Felicidades A tu disposición como siempre Gracias Gracias Hablamos ahora Con el señor Díez de mano Luego lo conoce todo el mundo Aquí en la asociación Lleva también muchísimos años Y bueno Lo hace genial Porque son un equipo fantástico Buenas noches Buenas noches Señorita Elena O señora Vamos a dejarlo sin Vamos señorita Por si sabe Me hacemos como más joven Como más joven Cierto, cierto Hoy estamos aquí En la primera cena En la primera cena De esta gran asociación De esta gran familia Porque soy una gran familia Exactamente Llevamos ya Bueno Esta es nueva No es Ajecomar Como sabes Es más bella cocina Llevamos desde marzo Y hemos estado luchando Para conseguir un local Que nos lo ha cedido La alcaldesa Y aquí hemos estado trabajando Todos los días El uno de albañil El otro de pintor Lo que nos ha tocado Con el fin de Que no había mucho dinero Para hacerlo Y La realidad está aquí Aunque da algo Que por hacer Pero Terminaremos No No muy tarde Vamos Realmente sois un gran ejemplo Para esta juventud Porque hay personas Que habéis trabajado tanto Algunos todavía activos Otros ya jubilados Pero con esas ganas De trabajar Y de enseñar Lo que sabéis A los demás Eso realmente Es complicado No todo el mundo Es capaz Es más cómodo Estar en casa Sus paseos No tener responsabilidades Pero vosotros Después de todo lo que habéis trabajado Toda vuestra vida Os seguís comprometiendo Con los jóvenes Con los mayores Y con todo Elena Aquí tenemos un equipo Que somos ya jubilados Los cuatro o cinco Que más nos implicamos Porque Piensa que el que está trabajando No puede venir Cuando él quisiera Entonces La implicación es de los jubilados Y vamos a estar Pues aquí Como decimos Queremos dar cursos Comidas de empresa Pero para los socios Solo para socios No para la calle Y bueno Te cuento más Y ya te lo hemos dicho Todo Pero ya nos iréis informando Porque esto Acabáis de empezar Acabéis de abrir Luego ya hablaremos A ver con qué tipo De subvenciones Contáis Qué ayudas Por parte también Del ayuntamiento O exterior Me imagino Pues moviendo los cablecillos Algo conseguir El ayuntamiento Piensa que está como nosotros Estamos Pero se ha portado La verdad Muy bien Muy bien Muy bien A la alcaldesa La verdad Que se ha portado muy bien Con nosotros Y tenemos que dar las gracias Gracias a vosotros también Enhorabuena Y a vosotros Por asistir a todos Nuestros acontecimientos Venga Muy bien Bueno hablamos de los socios También De Bueno de Marbella Cocina Pero hay socios Hay mujeres también Implicadísimas también Como es Paula de la calle Paula Tú eres una de las socias Implicadas también Porque además Tienes negocio Que no lo llevan tus hijos Pero que has estado Toda la vida También trabajando Luchando mucho En hostelería Hola Buenas noches Hoy para mí Es un placer De haber visto Hecho realidad Gracias a nuestra alcaldesa Que ha tenido El gran honor Y toda la cintileza De que estemos reunidos aquí Hombre yo No es que sean Más que nadie Pero tú sabes Que yo pertenezco A una asociación De vecinos Estoy implicada En estas cosas Yo me siento Como en mi casa Y me gusta Compartir con los amigos Lo que yo tengo Y lo que tienen los demás Pues enhorabuena Porque bueno Ve, mujeres empresarias Que ahora ya Aunque ya pues Su actividad En la hostelería De trabajo Pues se ve un poquito ya Que la ha dejado a los hijos Pero sigue implicada Pues en este tipo De eventos también Y para enseñar Y transmitir a los jóvenes Que comienzan ahora Y que hay mucho que enseñarle Aunque ellos piensen Que lo saben todo ¿No? Bueno Aquí tenemos los mayores Que esa comida tradicional Que no queremos que se pierda Porque eso es Lo principal No de la comida De diseño Que hay ahora Y entonces vamos Intentando a ayudarle A los chicos Que sale nuevo Que verdaderamente sale Sin saber Y nosotros vamos Hasta aquí Para ayudarle Para cuando nos pida Un hotel O un restaurante O un chiringuito O un profesional Dárselo Pero bien formado Muchas gracias Nosotros seguiremos informando Vamos con esta mesa Que además de esta mesa Pues hay gente muy guapa Y gente muy simpática Manolo del Río Que además De trabajar en el ayuntamiento Además le gusta muchísimo La música Y siempre en cualquier evento Que se le pida algo Pues él también colabora Y participa Pues con su hobby Con lo que más le gusta Es que es la música Bueno pues sí Aquí participamos Con lo que podemos Porque realmente Esto es una riqueza De Marbella Que los colectivos Y los gremios Como este De Marbella Desayunos Que es muy sugerente Marbella Desayunos Está ahí diciendo A todo el visitante Y a toda la persona De Marbella Que cuando Está aquí en Marbella Se sienta apetecible Como en un desayuno ¿Verdad? Es una riqueza Que estén reunidos aquí Que este club social De alguna manera Pues potencie La gastronomía De nuestra De nuestra Ciudad Y de Andalucía Y Que muestre A los visitantes Y a todo el mundo Esta cocina Tan Tan maravillosa Que tenemos Pues muchas gracias Por sus palabras Y que nos veamos mucho Y yo siempre encantada De escucharle Tocar Y cantar Que lo hace genial Gracias Bueno Seguimos hablando También con amigos Porque realmente Este Es una gran familia Y somos Todos amigos Aquí tenemos La mejor churrería De Marbella Que es la churrería Lama Irena Que me preguntaban antes Que como estaba pasando El invierno Y lo estoy pasando Divinamente Porque con esos churros Y ese chocolatito caliente Pues aquí no hay frío Aquí no es que impase Frío ¿No? Aquí no hace frío Aquí lo que hay Es felicidad Compartir en estos momentos Con estos compañeros Es un placer Tan grande Que estoy tan orgulloso Con apetito de comer Bueno Aquí el secreto De los churros ¿De quién? ¿De la señora? Sí De la señora La señora Pues entonces voy a atacarla A ver si me da la receta A ver si con esto De la crisis Me voy a yo tener también Que ser churrera Y poner más de churros Vamos a ver Si hay unos churros buenos De estos crujientitos Y buenos Esto tiene que tener su truco ¿No? Ese secreto Eso le viene de familia Le viene de familia ¿No? Esto lo ha enseñado ¿Viene de familia? No Esto es solamente De probar ¿No? Mi querida amiga Esto es de probar Yo te quiero sacar la receta Y no sé cómo sacarte Esto es de ir probando De ir probando Hasta que me sale Es fantástico ¿No? Esto es ¿Sí? Bueno ¿Y cuál es el secreto De que salgan tan buenos? A ver El cariño que le pone O que lleva la harina Es de otra costa Bueno ¿Mañana tienes abierto Para ir a comer churros? Todos los días Menos los martes Todos los días Me lo doy la churrería Y la mairena Uno desayuno Y esa naranjita Dojen Esa agüita fresquita Dojen ¿Qué maravilla? Bueno Vamos a hablar ahora Con el señor Romero Pepe Romero De su restaurante Que además está su hijo Aquí también Dando el callo Y toda la familia Que son maravillosos Yo sé que Pepe tiene que tener Alguna varita mágica A ver si la tiene o no Que nos dice Porque en poco tiempo Lo que habéis conseguido ¿No? Pepe ¿Qué tal? Buenas noches Es que aquí hay unos cocineros Muy buenos para trabajar Chiquilla Una varita mágica Y has hecho Y ya Los cocineros son fenomenales Te ponen a trabajar Como condenados aquí Uy Son más buenos Lo mismo habéis pintado Habéis puesto aquí Hace lo que hay Sí Aquí te has hecho de todo Cada una de eso Lo que ha podido Pepe cuéntame En un futuro Esto es el primer día Que abrís Con los socios y amigos Extraoficialmente Pero quisiera preguntarte En un futuro ¿Cómo lo vais a replantear? ¿Vais a pedir subvenciones De algún tipo Para que os ayude? Porque vosotros algunos Muchos están jubilados ¿Cómo vais a sacar El sustento para materiales Para las cosas Que se necesiten Para darse? Bueno mira Vamos a comenzar Por lo primero Entonces Nosotros La comida de hoy No es que se haya inaugurado Es que tenemos una reunión Esta noche Los cocineros que están aquí Porque la mayoría No han podido venir Porque están trabajando Porque somos ya Cuarenta y pico Cerca de cincuenta Pero están trabajando Las criaturas Y entonces aquí Aprendemos unos veinte Más o menos Y con las mujeres No Veinticinco más a las mujeres Porque somos cincuenta En total Con veinticinco más a las mujeres Entonces pues claro Pues una comida de contacto Porque ya la cede Prácticamente La tenemos terminada por dentro Porque aquí nos falta Poner una nevera Que la tenemos allí ya Con fregadero Un mueble de trabajo Y las cocinas grandes Centrales que van aquí Que es para los cursos De ama de caza Y tres programas Que vamos a hacer Semanales Para Televisión Marbella Eso lo tenemos Y lo vamos a hacer Entonces Vamos a hacer Unos cursos de ama de caza Que ya están programados todos Y los tenemos todos preparados Pero se va a hacer A partir Después del día quince de marzo Que es cuando es La inauguración oficial Nos queda que termina La parte de afuera Porque va esto Vaya una portada Muy bonita afuera Nos queda que hacer varias cosas Pero es que Hemos metido un monso de dinero Llevamos aquí metido ya Casi los 30.000 euros Dentro de esto Yo me he dicho al principio Que esto era un local diáfano Y además tuvimos el día Que la alcaldesa Nos entregó la llave Y estaba diáfano Es que no hemos cambiado Todo lo que tiene que ver Despacio que hemos hecho Como es una oficina preciosa Con sala de reuniones Con todos Servicios nuevos Tú has visto que el office Y armacén Está alicatado totalmente todo O sea que Hemos hecho casi todo nuevo O sea que se ha cambiado casi todo Hasta lámpara El esto Lo otro O sea que hemos hecho Todo lo que hemos podido aquí Y sigo diciéndolo Que mayormente Gracias O sea que ha habido Ha habido 5 o 6 Que han estado aquí Siempre trabajando Siempre, siempre, siempre Gracias a ellos Se ha podido hacer esto Si no, no se puede hacer Bueno y hoy tenéis aquí Una cena Con barbacoa y todo ¿No? Pues sí Tenemos Una cena buenecita Lo que pasa es que Como No No tenemos más dinero Pues nos ha faltado Por ejemplo Para ponerle extractor Que todavía nos ha puesto El extractor de aquellos No se preocupe Que el extractor La próxima semana Está puesto para la cena Porque vamos a hacer Todos los sábados Una cena para los cocineros Con las mujeres Con baile Con todas estas cosas Entonces vamos a disfrutar De nuestro De nuestra sala Enhorabuena Pepe De verdad Que había hecho Un trabajo Inmenso Y una cosa Gracias Porque de verdad Que aquí Hay que darle las gracias A tres Principalmente a la alcaldesa Pero también A José Eduardo A Eloy Y a Manolo Cardeña Que fue el que yo le dije Que quería esto Hace dos años Para la sede nuestra Que lo quería Y hablaron con la alcaldesa Y dijo la alcaldesa Para la asociación de cocineros Para la gastronomía Todo lo que quieras Hay que buscar de Darcele Y a ver como se lo damos Y que formáis Y efectivamente Revenimos con ella Y de momento Pum Tú lo sabes que sí María Ángeles de luego Para eso Sabor 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 Enhorabuena Y que bueno Ya nos informaréis De todo lo que hagáis Oye Y ojo La inauguración La haremos el día 15 de marzo Que ya también Andor visto bueno Para hacerla el 15 de marzo Y queremos hacerla Con algunas atracciones Con cosas Muy guay Muy guay Muy guay Todo un espectáculo Como se merece Marbella Cocina Gracias A ustedes Llegó la hora de comer Vendrán la sopa O el pastel Cada uno un plato Cuchara en mano Para la hora de comer Llegó la hora de comer Vendrán la sopa O el pastel Cada uno un plato Cuchara en mano Para la hora de comer